En el activo se está desarrollando una clase de gimnasia, justamente la encargada es Griselda y profesora, en este caso, de enseñar gimnasia aquí. Y bueno, más que nada es un centro de contención para las mamás. Yo creo que esto podría decir también, profesora, que no? Sí, justamente es a lo que me refería, que esta es la hora, hora y media, dos horas que tienen las mujeres, la ama de casa, la mamá. Y no solamente la mamá, porque las mamás concurren con sus niños, a la cual los niños hacen también gimnasia. Porque no solamente se trata de gimnasia rítmica, que es únicamente bailar, sino que se trata de otras cosas, en la cual implica otras disciplinas también. No solamente es eso. Es en el lugar en el cual la mujer puede sacarse el estrés que tiene diario, el de cuidar los niños, el de tener la casa, de atender, de cuidar. Porque como dije, la mamá es economista, es enfermera, cocinera, mucama, de toda clase de cosas es la mamá en la casa. La mamá que es verdaderamente mamá, la mujer que es mujer. Entonces, esa es la que viene acá a veces buscando una contención, buscando una amistad, que tiene varias cosas, que encuentra acá. Encuentra chicas que no se conocían nunca y hoy se conocen. Y forman grupos muy bonitos realmente. Además que siempre hay un artista que cuida que todo se haga bien, que no haya ninguna cosa mala, maliciosa, ni malintencionada, no haya burla, ninguna cosa de esas feas, nada. Acá eso no sucede. Lo que sucede acá es la unidad entre las mujeres. Y que no solamente están esos, sino que se ayudan entre ellas. ¿Se ayudan en qué sentido? Que a veces una está mal, entonces el grupo restante está con esa, con esa que está mal. Entonces es abierto a todas las mujeres que quieran venir, concurrir y ver de qué se trata esto. Bueno, es eso, la contención, la obra de la mujer, para que se saquen varias cosas. El próximo jueves vamos a hacer una exhibición. Esa le apunta, sí. Vamos a hacer una exhibición en la cual la exhibición se va a hacer, se va a mostrar qué es lo que se hace acá. Entonces se va a cobrar una pequeña entrada de un monto bajo. Todo es para colaboración, para tener elementos. Exactamente, es para tener elementos, para comprar colchonetas, pelotas e inclusive indumentaria para la gente. Porque hay mujeres que por ahí no pueden comprarse un par de zapatillas. Y de ahí se va a sacar, porque se saca de eso, porque las mismas chicas consiguen ropa, calzado, todo para hacer. Porque no solo eso se hace, se hacen muchísimas cosas acá que no se las conoce quizás porque no sé por qué motivo o algo. Bueno, ahora tenemos la oportunidad de que la gente, nuestro Metán sepa lo que se está haciendo con toda esta gente. Entonces invitar a la gente de Metán que venga y colabore. Sí, que colabore. Va a haber distintos grupos, de distinto hasta folclore. A veces folclore, porque no se integra únicamente mi escuela, sino que se integra Carlita, la de gimnasia rítmica, está el profesor Villagra, está Sentimiento Gaucho y todos esos grupos. El CAF de Juan Carlos Dávalo. Exactamente, el CAF de Juan Carlos Dávalo, un muchachito que enseña bachata, que es baile, todo en la Casa de la Cultura. Toda esta gente se va a arrimar a colaborar para poder conseguir elementos para comprar que se necesita acá en Complejo para poder. Porque no todo recae sobre la municipalidad. No todas las veces tenemos que ir a golpear las puertas a la municipalidad, que nos den, que nos den. Entonces nosotros también tenemos que aportar algo. Y qué buena es la idea esta, que es el momento de colaborar con 10, 15 pesitos para poder comprarse las cosas que se necesitan. Bueno, ante todo, lo mejor para usted en este año, profe, y un gusto, obviamente, que se sube también lo que es esta actividad continua que nosotros publicamos en Metro Sport. Muchísimas gracias, le agradezco mucho, viste, la profe más joven, si te atravesa, no sabes, ¿eh? Así que, un gustazo. No, muchas gracias a ustedes, y bueno, y espero que la gente se rime, que colabore el próximo 18, que colaboren, que vengan, que vengan, participen, vean, observen lo que se hace acá realmente con la gente. Y muchísimas gracias a todos, metan.